Que este encuentro sea plurinacional, habla de la diversidad de experiencias y vivencias de cada uno de los territorios y de sujetas y sujetos y sujetes políticos que concluimos acá. Es la primera vez que participo del encuentro de mujeres y es muy significativo después de los dos años de pandemia también reencontrarnos en este momento histórico. Había olvidado mucho esto y volver acá es muy bonito. Me encontré con mucha gente que no esperaba encontrarme y hay una calidez, hay una unión que había olvidado. A los noventa no vuelvo más y yo que de escuela pública me voy. La olla en los momentos más álgidos de la pandemia lo bancaron las mujeres en los barrios. Hoy en día las cooperativas de trabajo casi en su mayoría están integradas por compañeras que la luchan día a día no solamente con sus trabajos formales dentro de las cooperativas sino también con todo el trabajo informal que realizan en sus domicilios que no está reconocido actualmente por nadie. O sea, corremos con el doble o el triple trabajo porque aparte de trabajar en los hogares, en la cooperativa, realizan trabajo de militancia a diario. O sea, es un 24-7 las mujeres poniendo el pecho a las crisis siempre. Y llegamos acá en medio de una violenta represión en el sur con una detención a más de 1.500 kilómetros de distancia de mujeres mapuches y de un puerto que se dio en condiciones de tortura. Creo que hay una deuda histórica ahí que entiendo en este primer encuentro que logra oficialmente llamarse plurinacional tiene que ver con tomar esa agenda colectivamente. Yo pienso que hay que ir por conquistar todo y nos veo muy dispuestas a conquistarlo todo.